Voy a escribir como cuando comencé Solo en mi casa, con la misma sed Voy a olvidar todas las cosas que logré Vas a estar orgullosa si del cielo tú me ves Que se vaya todo lo malo que pasé Que el abuelo sepa que siempre lo admiré Pido perdón por las veces que la cagué Ayudaré mi familia, nada más diré Me desperté temprano a prender una vela Para dar gracias por las cosas buenas Aún no has notado como el tiempo vuela Mi hija va pa' cinco ya casi que entra a la escuela Logré volver mis tonterías a una empresa Llevo comida pa' la mía y pa' otras mesas Pero me duele que mamita no lo vio Que no pude devolver todas las cosas que me dio Ya voy pa' tantas horas que más me cuestiono A veces gano, juro que no me emociono Veo un futuro pa' todos que no menciono Pero me mato pensando en el cuándo y cómo Soy bendecido por la forma en que trabajo Pasé años en la mala pero no tomé el atajo Después de todo la vida hasta aquí me trajo Ya solo puedo subir porque yo salí de abajo Sin tanto amigo aprendo de mis animales A este tango le llamo conocer mis dualidades Mis defectos y cualidades Y si Dios me lo permite seguir diciendo verdades Le perdí amor a las cosas innecesarias La gente con varias caras, con energías raras Ya no me importa conseguir las vueltas caras Quiero ayudar a los míos, eso me alimenta al alma Voy a escribir como cuando comencé Solo en mi casa, con la misma sed Voy a olvidar todas las cosas que logré Vas a estar orgullosa si del cielo tú me ves Que se vaya todo lo malo que pasé Que el abuelo sepa que siempre lo admire Pido perdón por las veces que la cargué Ayudaré mi familia, nada más diré En algún momento me perdí Perdí mi rumbo, cualquier porquería escribí Me olvidé de lo duro, toda la mierda que viví La vida me dio en la cara, con el tiempo lo entendí A mí la industria me lo chupa por completo Años en contravía, encontrando mi hueco No me interesa tener su falso respeto Los mato con un free que luego se vuelve un verso Creo que solo estoy mejor, al menos si me equivoco nadie ríe de mi error Quiero darle de comer a todo el que me ayudó Y secarle a mi mamá cada gota de sudor Que no cumpla con más horarios Comprarle una casa en el barrio que llama Que ya no se ama y disfrute de su diario Eso está en mi cabeza, serán mis primeras canas Prenderme uno en la mañana Sin la paranoia de lo que será mañana Perdonar a mi papá, aunque solo dejo el cañas Porque se está haciendo viejo y siento que me extraña Que Dios bendiga a la familia y la mujer que me acompaña Que bendiga a las suyas, lo digo sin cizaña Crecimos en Medellín, solo eso es una hazaña Yo no soy perfecto, gente, solo soy el mañas Que Dios bendiga a ti, bro Que Dios bendiga a la familia que vive en el parque de Sureます Te pies de la213, solo eso es un dejo, lo vemos aquí Gracias.